Mira, creo que Karina da en el clavo cuando dice que es un problema regional y mundial. Creo que solo se puede entender mirando la dinámica del capitalismo a escala mundial. Nosotros, sobre todo los de mi edad, la generación del 60-70, vivíamos un tiempo de defensiva del capitalismo. Lo que avanzaba era una perspectiva de transformación, de revolución. Acá en América Latina es la revolución cubana la que impregna todo el 60-70. Bueno, ese es el nacimiento de Claxo. Es el desarrollo de la teoría crítica, la teoría de la dependencia marxista en la región latinoamericana y caribeña. Son los pueblos en avance. Yo quiero recuperar el 73 argentino, la Asunción de Cámpora rodeado de Dórticos, presidente de Cuba, y de Salvador Allende, presidente de Chile. Entonces, bueno, ¿qué veíamos nosotros? Nosotras, hace 50 años, era una expectativa de transformación. El capitalismo estaba a la defensiva y lo que avanzaba era el proceso de transformación social. Digamos que en los ámbitos universitario, vos recién le preguntabas por las ciencias sociales a Karina, en los ámbitos universitarios no encontrabas agrupaciones de derecha. O eran marginales. La juventud, sea por la música, por la moda, por las culturas que se desarrollaban, tenían una perspectiva revolucionaria, transformadora, innovadora. Yo siempre digo de alguna manera simplista, es la minifalda y el pelo largo, digamos. Era una innovación de creatividad y transformación profunda. Bueno, eso cambió. El capitalismo en el 73 mismo, en el máximo de acumulación de poder popular, incluso el triunfo de Vietnam sobre Estados Unidos, lo que sobreviene es una contraofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad. Eso es el golpe de Estado en Chile. Y el golpe de Estado en Chile inicia un ensayo donde anima la construcción de las derechas que hoy disputan hegemonía en toda la región y en el mundo. No se puede entender la derecha contemporánea resignificada, porque la derecha latinoamericana se expresaba, sobre todo, con golpes militares. Golpes militares en toda la región latinoamericana. Bueno, no. Ahora lo hace con consenso electoral. Entonces hay que mirar los cambios en el orden capitalista. Hay cambios muy profundos. Hay que mirar al capitalismo como sistema mundial, como conjunto. Julio. Una cosa es Argentina y América Latina de la industrialización en los años 20, 30, 40, hasta los 70, y otra muy distinta a la América Latina de los últimos 50 años de una primarización espectacular. Todo eso genera cambios en las sociedades muy importantes que explican este corrimiento de los consensos electorales de izquierda a la derecha. Julio, en este camino dos cuestiones que te quiero consultar. La primera es el capitalismo desesperado encuentra en estos sectores de extrema derecha una forma de conservar algo y que no entre en mayor crisis. Y por otro lado, vos decías, la lógica de esas juventudes que veían y que entendían en la izquierda la lógica revolucionaria de cambio. Digo, vas hacia la teoría de varios, entre ellos Stefanoni, con el libro La rebeldía se volvió de derecha. Digo, estas dos preguntas. Entonces, por un lado, esto, ¿hubo algo en el cambio de la pertenencia de las juventudes en que ahora la derecha marca algo rupturista y la extrema derecha le está sirviendo al capitalismo para tratar de que no entre totalmente en crisis? Digo, ¿es lo que están tratando de salvar o por dónde surge o dónde le ves vos? Creo que hay un cambio cultural muy profundo que tiene base en la violencia del terrorismo de Estado. O sea, hay que pensar que el terrorismo de Estado lo que trató de generar es el disciplinamiento de la sociedad, condicionar esa rebeldía por una transformación social. Lo que generó es un proceso de desgaste de organizaciones populares sociales a través de la prohibición, prohibición de partidos políticos, prohibición de organizaciones sindicales, fragmentación de una conciencia crítica colectiva para transformar la realidad. Digamos que todo esto potenciado por la manipulación de la conciencia social que supone el manejo de grandes medios de comunicación concentrados que hoy despliegan su actividad a través de redes sociales, porque a veces se contrapone redes sociales a medios de comunicación, pero la agenda está instalada fuertemente por medios de comunicación privatizados, altamente concentrados, son grandes transnacionales de la comunicación, de la información y que actúan en la manipulación de la conciencia social. Al mismo tiempo que hay una desestructuración del orden productivo, económico, a través de la fragmentación del proceso productivo que genera un aislamiento de las personas y por lo tanto lleva a una exacerbación de la respuesta individual. Se pierde una concepción de lo colectivo, de lo asociativo, de lo cooperativo, para plantearse una cuestión individualista y por eso crecen estas propuestas que, como bien preguntás vos, alejan la crisis. Yo creo que no, la crisis no la alejan. La crisis capitalista ahí está. Lo que ocurre es que la respuesta a la crisis capitalista, los sectores dominantes lo encuentran empujando estas propuestas de la derecha que potencian, profundizan un mecanismo de reestructuración regresiva de la sociedad. Fíjate que la propuesta de las derechas en el mundo, las viejas y las nuevas, las que hoy actúan, van por reformas laborales reaccionarias, por reformas previsionales reaccionarias. No se está en una perspectiva de mejorar las condiciones de empleo y trabajo, las condiciones de vida de los mayores, cuando estamos en un tiempo de crecimiento de la longevidad. Felizmente cada vez vivimos más. Sin embargo, no se está buscando una salud para la extensión de la vida, una calidad de la recreación de los adultos mayores, sino que se están buscando condiciones para la rentabilidad del capital. Precisamente, incluso a través de la financiarización, intentando que esos aportes de trabajadoras y trabajadores se canalicen en mercados de capitales para potenciar la rentabilidad del capital ficticio, que hoy es lo que domina en el sistema económico mundial, en el capitalismo contemporáneo. Julio. Yo diría que la derecha es funcional a esta etapa del capitalismo. En todo caso, esto lo que demanda es que la izquierda, las izquierdas, incluso el pensamiento crítico, la teoría crítica, estudie más a fondo, estudie más desde las ciencias sociales qué es lo que pasa en las clases subalternas, porque al mismo tiempo hay una dinámica de las clases subalternas espectaculares. El indigenismo se ha recreado de una manera muy importante, y es una lucha de varios siglos, pero la presidencia de Evo Morales, la presencia de Bolivia, la presencia de la filosofía de los pueblos originarios, es el vivir bien, el buen vivir, es un tema que se instala con una fuerza innovadora muy fuerte en la región latinoamericana y se proyecta a escala mundial hasta el planteo de los derechos de la naturaleza. O sea, hay mucha creatividad del lado de las clases subalternas. Ni hablar de los feminismos populares, de lo que Carina recién hablaba de forma importante, pero sin embargo lo hegemónico está apareciendo con estas derechas que, cuidado, no terminan de instalarse, porque Bolsonaro en Brasil no pudo renovar un segundo periodo, pero claro, no quiero mirar para otro lado, y esos 55 millones de votos no le permitieron un segundo periodo, pero es una base social de consenso electoral más que importante, y en la Argentina está esta discusión del escenario, te diría argentino, se ha corrido a la derecha y la agenda política, económica del futuro gobierno, con un fuerte condicionamiento del endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, es un tema dramático, porque el acuerdo con el Fondo Monetario, que trajo Mauricio Macri, pero que renovó el actual gobierno en el año 2022, supone una perspectiva de ajuste, de reestructuración económica, y en ese marco, de descontento en la población más desfavorecida, es que estas ideas mágicas del personaje anarcocapitalista libertario Javier Milei, generan cierta expectativa, cierto consenso, en el sentido de que hay que terminar con la burocracia política que viene gobernando en la Argentina y no satisface las necesidades. Por eso son temas muy complejos, Argentina tiene especificidades, es cierto, lo mismo que Chile, fijate que el triunfo de Boric no alcanzó para resolver una constitución innovadora, como la que se había previsto, y la derecha impuso, en definitiva, un texto que está a la derecha de la constitución pinochetista, y que próximamente se va a poner en discusión en Chile. Creo que... Es tremenda, ¿no? Digamos, Julio, estuvimos viendo ahí esta nueva carta magna, es tremendo con respecto al tema del aborto, la expulsión de extranjeros, la incorporación al texto constitucional de las lógicas más brutales del neoliberalismo. Y ahí dos cuestiones, Julio, para analizar con vos. La primera, cómo todas estas cuestiones del neoliberalismo se metieron de lleno en las temáticas culturales, digo, en la cultura de mucha gente. Veíamos en Brasil como, aunque Bolsonaro perdió las últimas elecciones, la cantidad de gente que empezó a incorporar el discurso de que armarse era algo positivo, o sea, que la gente pudiese tener acceso a las armas, circulaba desde los youtubers, había youtubers que le hablaban a pibes adolescentes sobre el tema. Entonces, ahí hay una lógica de cambio cultural que va más allá de si gana Bolsonaro, si gana Milley, si gana Kast, digo, que se mete de lleno, ganen o no ganen. Esa batalla cultural parece ser que en algún punto la están ganando. Y la segunda que te quería consultar es, son derechas que son parecidas entre los diferentes países, pero también muy diferentes, ¿no? Porque digo, Milley, si se quiere, tiene algunas cosas a lo Trump, algunas cosas a lo Bolsonaro, pero con sus divergencias. Algunos planteaban que era algo así como un grupo de primos que se juntan, son familiares, no son hermanos, son primos, se juntan, se divierten, intercambian, no están de acuerdo en todo, pero tienen una línea central que los unifica sin duda. Digo, ¿qué diferencias hay entre todas estas derechas? ¿Y cuánto impacta este intento de cambiar culturalmente las sociedades y meter por todos lados las lógicas neoliberales, Julio? Lo primero creo que es la batalla cultural en los últimos 50 años, desde el golpe de Estado en Chile, cuando se ensayan las lógicas liberalizadoras en América Latina y el Caribe, y eso avanza con Thatcher y con Reagan en el norte, es una batalla cultural ganada. Digamos, se perjudicó en el imaginario social mundial, la posibilidad de una alternativa al capitalismo, por eso muchos nos entusiasmamos en Porto Alegre en el 2001, cuando volvió a aparecer la consigna Otro mundo es posible. Bueno, América Latina generó mucha esperanza cultural mundial de que Otro mundo era posible, eso es la primera década del siglo XXI en América Latina, es lo que todavía está como reserva cultural, y te diría que este es uno de los territorios en disputa más importante en ese sentido, porque de acá de América Latina surgen algunas experiencias más que interesantes, incluso el empecinamiento de subsistencia de la revolución cubana, pese al genocida, bloqueo que se aplica sobre Cuba, muestra que esta es una región que tiene tradición de lucha, de organización, y por lo tanto la batalla cultural ahí está en danza. El propio Fidel Castro, en sus últimos años de vida, dijo, este no es un tiempo de lucha armada, sino de lucha de ideas, convocó a la batalla de ideas, ahí las ciencias sociales tienen mucho que hacer, no podemos quedarnos atrás del tema. Y después está lo otro que consultás, los matices de las derechas, las propias derechas están buscando los mecanismos, yo creo que, bueno, los liberales ortodoxos de la Argentina, lo decía Venegas Lynch hace muy poco en la Argentina, se sorprenden del impacto que generó Milley, que en tan poquito tiempo, en menos de cinco años, está disputando la presidencia de la Argentina. El liberalismo en la Argentina solo llegaba a la presidencia por golpes militares, por dictaduras militares. La derecha accedió al gobierno con Macri, por primera vez un gobierno constitucional no peronista ni radical, en el 2015 al 2019, pero no pudo repetir. Por eso te digo que las derechas avanzan, pero también los pueblos les ponen límites, y ese es el desafío que hay en la Argentina. Creo que el capital mundial en crisis está buscando formas de resolver la ecuación política ante la crisis, y por eso aparecen estas derechas que corren el escenario de la lucha cotidiana a favor del proyecto estratégico del gran capital. Y de alguna manera los proyectos, vamos a llamarles progresistas o socialdemócratas, bajan el perfil de confrontación, y lo que terminan generando es insatisfacción de las poblaciones. Y por lo tanto, si esos proyectos no confrontan fuertemente con el proyecto del capital, bueno, hay descontento en la población, y empiezan a aparecer estos proyectos que resultan alocados, si uno los mira desde cierta racionalidad, pero ante el incumplimiento de las expectativas y las esperanzas de los proyectos, llamémosle progresistas, de izquierdas, como se los quiera llamar, reformadores, lo que aparecen son estas derechas, que corren el escenario de la lucha política y generan mucha inestabilidad. Pensá en la inestabilidad hoy en Guatemala, ante un triunfo electoral y las dificultades que se ponen. Pensá en Haití, con un gobierno ilegítimo, ilegal, despliegue de bandas armadas, y una respuesta de nueva penetración de una misión internacional para disciplinar a un pueblo que tiene una tradición histórica de lucha muy importante. Digamos que hay muchos trazos en América Latina y en el Caribe para explicar que los pueblos estamos en un momento de búsqueda, de intento de recrear un clima de transformación. Creo que el último momento fue la primera década del siglo XXI, pero claro, con el fuerte antecedente de los tiempos revolucionarios de los 60-70, es una vieja tradición histórica de resistencia de los pueblos originarios, de los pueblos de América Latina y el Caribe, nada menos que con la tradición de la Revolución Haitiana de 1804, primera revolución antiesclavista triunfante en el mundo. Y por lo tanto, eso es lo que está puesto en discusión hoy en América Latina, en el Caribe, y especialmente en Argentina, si se consolida y avanza, aunque sea transitoriamente, un proyecto afín a la ultraderecha para tratar de condicionar la política, la economía, el desarrollo capitalista en el país y en la región, o si se generan condiciones para una confrontación, como diríamos en otra época, una lucha de clases que favorezca procesos de transformación. Yo creo que ese es un desafío muy grande para nosotros, para el programa de Claxo, para la comunicación de Claxo, para los estudios de los grupos de trabajo, o las investigaciones que llevamos adelante, porque hay que describir más adecuadamente esta sociedad. No podemos trabajar para describir el capitalismo actual y los desafíos que se presentan de estas derechas libertarias, anarcocapitalistas, con viejas conceptualizaciones que no sirvieron para otro tiempo. Hay que ver que estamos en un tiempo de ofensiva del capital contra el trabajo, contra la naturaleza, contra la sociedad, y por lo tanto hay que generar respuestas que puedan ser síntesis de articulaciones populares para recuperar una ofensiva popular que ha sido perdida hace ya medio siglo. Julio, un placer como siempre escucharte y gracias por terminar con esta visión que nos asigna un poco de positividad a entender por dónde van las luchas, por dónde van los caminos y cuáles son esos otros mundos posibles en tiempos en que en lo mediático, en mucho discurso público, se plantean mundos únicos, caminos únicos, entender que hay otros mundos posibles lo hace muy valioso. Te convoco, Julio, después de las elecciones volver a tener otra charla para poder analizar qué pasó, qué quedó, sea cual sea el resultado electoral, entendiendo que en esta disputa electoral de Argentina se juega y mucho. Julio, un placer enorme, como siempre. Un gustazo. Gracias por la comunicación. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!